Amigos de Peñalolén, mi nombre es Carlos Caniguan Estamos participando en la memoria artística cultural de Peñalolén 2020 Es una importante difusión, promoción que está haciendo el municipio de Peñalolén En esta oportunidad vamos a insertar toda la importancia de esta memoria artística cultural Que se inserten, que conversen y que a nosotros nos pregunte por qué es un bien para todos